El Algeciras Club de Fútbol trabaja en una semana en la que se busca hacer bueno el punto logrado en Écija. En el recuerdo, la agónica victoria ante la balompédica lebrijana en un encuentro de ida en la Liga 2014-2015, última vez que se enfrentaron los dos equipos en Algeciras. Fue una jornada disputada en el nuevo mirador y en la que vencieron 2-1 a un buen equipo en el minuto 94 de partido, agónica victoria la de aquel día 16 de noviembre de 2014. En la vuelta también los albiorejos ganaron por 1-2 ante la balompédica lebrijana en la 35ª jornada de Liga, una victoria en la localidad sevillana que les hizo ser más líderes consiguiendo nueve puntos de diferencia con su más inmediato perseguidor, el San Fernando, era marzo de 2015. En el histórico de los dos equipos, los datos son favorables al Algeciras. De los diez enfrentamientos que se han disputado, los algecireños han perdido en dos ocasiones, empatado en cuatro y ganado en otras cuatro jornadas. Los precios para este partido serán de 12, 7 y 5 euros, tribuna, preferencia y fondo respectivamente. Y en lo que respecta a la plantilla, además de la recuperación de Maiket, que cumplió sanción, se espera que algunos de los lesionados puedan recuperarse para la jornada 13 de Liga.